de cobro, que es lo que nos preguntaba Cintia recién. Gente, ahora en un ratito retomo sus comentarios, sus dudas, sus saludos y demás. Pero antes nos preparamos para lo siguiente. Ya la veo conectada, como les dije recién, a Cintia. ¿A quién me estoy refiriendo? Una persona que ustedes ya han visto, ya conocen, ya es parte de Acceso Directo y es Cintia Correas. Nos va a estar acompañando para charlar de un temazo nuevamente relacionado a obras sociales y prepagas, porque van a tener que cubrir tratamientos para obesidad, para trastornos alimenticios. Tema muy, pero muy importante que tenemos que saber. Así que le voy a dar la bienvenida. Ya mismo ustedes preparen sus consultas sobre el tema. Hola, Cintia. Bienvenida. ¿Cómo estamos? Hola, Emilia. ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Bueno, como siempre, muchas gracias por la invitación. Siempre lo digo, son muy organizadas todo el trabajo que tienen de producción. Muchísimas gracias. Parezco, viste, como un lorito, pero en realidad es así. No, 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 de verdad yo te lo agradezco un montón. Muy organizadas y digo, la gente, bueno, ojalá que lo pueda apreciar a eso porque... Yo creo que sí. La verdad que tenemos comentarios muy, pero muy bonitos. Mucha gente que también, yo digo en chiste, que parece que nos estuvieran haciendo publicidad porque nos dicen unas cosas tan lindas que está buenísimo trabajar así honestamente. Y contar también con gente invitada como vos, como tanta gente que nos acompaña, que también viene con la misma onda, que también lo da todo y explica y le responde a la gente. Así que está buenísimo, está buenísimo. Te lo agradezco un montón. Bienvenida de nuevo. A mí me encanta tenerte en el programa. Y sobre todo que charlemos de todos estos temas. Porque tema trastornos alimenticios me parece muy importante. Delicado también el tema, ¿no? ¿Querés contarnos un poco cómo es el tema de la cobertura? Vale. Es bastante delicado porque, bueno, primero que nada, lo que la gente tiene que saber es que tenemos una ley nacional, ¿no? La ley nacional que nosotros tenemos es la número 26396, ¿no? Es una ley nacional que es justamente de obesidad. En realidad, la ley nacional te dice que es de trastornos alimentarios porque incluye no solamente los casos de obesidad, sino también los casos de bulimia y anorexia. O sea, es un poquito más amplia. Pero si uno te pone a analizarla bien y a leerla en profundidad, está muy destinada para las personas que tienen la enfermedad de obesidad mórbida. Que, mira, esa ley, lo que es interesante, por ejemplo, que dijo, estableció, dijo, bueno, a ver, la obesidad mórbida es una enfermedad. Claro, totalmente. Entonces, introdujo eso, pero antes, en realidad, vos decías, bueno, una persona que tiene obesidad mórbida, nada, es obeso. Pero en realidad no lo veían como una enfermedad, ¿viste? Es como que esa ley vino un poco a sacar todos los prejuicios y demás. Dijo, no, es una enfermedad, se tiene que tratar como tal. Entonces, ¿qué pasa? Lo más importante de esto es que se implementó o se incorporó en el programa médico obligatorio. Bien. Entonces, es como siempre hablamos. El programa médico obligatorio es el PMO, ¿no? Que, bueno, que tenemos un listado de, digamos, de medicamentos o de enfermedades que mínimamente una obra social o una prepaga te la tiene que otorgar. Y justamente pasa esto, con las personas que tienen obesidad mórbida, el tratamiento es totalmente inclusivo, o sea, se les aplica a todo. Pero no solamente, te voy a decir algo, esta ley no solamente dice, bueno, a ver, le vamos a pagar la operación, que ya vamos a adentrarnos en qué operaciones hay, sino también que les dan tratamiento nutricional, psicológico, psicológico, clínico, farmacológico. Es súper amplia la ley para proteger a las personas. Porque, bueno, mínimo, el requisito que vos tenés si te querés hacer una operación, primero vas a ver que necesitas que un nutricionista te vea durante todo el término de un año. Para ver si realmente tu cuerpo está preparado para hacer la operación y tal vez vos con una buena, con una nutricionista bajás de peso, viste, que a veces puede que te pase. En los casos en que ya la persona no tenga posibilidad, ¿sí? Tiene dos opciones. Tenés el bypass gástrico. Sí. O la manga gástrica. Que esto, viste, muchas veces nos lo preguntan a nosotros. Obviamente se lo preguntan al médico, pero a nosotros nos han consultado también. Mirá, lo que pasa con la manga gástrica es que es un tratamiento, una técnica quirúrgica que es menos invasiva. Bien. Porque, bueno, es como que lo que te hacen es cortarte una parte del estómago, pero es menos invasiva, dura menos la operación, vos podés salir de la operación, o sea, salís, no salís, obviamente es una operación, pero salís un poco mejor que si fuese el bypass gástrico. Claro. Lo que pasa es que... Menos ritmo, imagino, también, ¿no? Tenés menos ritmo, tal cual. O sea, si vos vas a un médico, si la gente nos está escuchando, estoy segura, que el médico les ha dicho que se hagan una manga. Una manga. Dicen que es mucho mejor. Lo que pasa es que con la manga gástrica, ¿qué tenés? Que no es que adelgazás de una. Es como que el mismo estómago se va acomodando porque te sacan una glándula que es la del apetito. Entonces vos, tal vez, recién ves, es como en forma muy paulatina, digamos, el adelgazamiento. Entonces puede ser que en términos de dos años recién la persona esté como en el peso que le había dicho el médico, que es un estado de, digamos, no de perfección, sino de lo ideal para la persona, ¿viste? Sí, claro. Te va controlando y te dice, bueno, puede ser que debemos a 65, no sé, a 70, eso depende de cada persona. Pero, bueno, les cuesta mucho. Tal vez sea una de dos años, entonces, bueno, otras personas dicen, no, ahora no importa, yo voy por el bypass. El bypass gástrico lo que tiene que es. Te reducen el estómago, te reducen los intestinos, es más riesgosa la operación, te cuesta más incorporarte después de la operación, es más riesgosa, es más larga, pero, ¿qué pasa? Adelgazas mucho más rápido. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Mira, por ejemplo, estoy hablando con Maradona, ¿viste? Claro. Hace muchísimos años, bueno, te estoy hablando hace, no sé si a vos te acordás, vos sos más joven, pero él, yo no me voy a olvidar nunca, se hizo el bypass gástrico, que en ese momento era una operación rarísima, ¿viste? Sí, más desconocida. Total, y se la podía hacer personas así, que tuvieran acceso económico, o sea, porque no se veía la obesidad como una enfermedad, ¿viste? Entonces, bueno, era como algo muy raro, y yo me acuerdo que fue que adelgazó muchísimo, que después hizo un show acá en Argentina, no sé cómo era que se llamaba, que salía en la tele. Era impresionante lo que había adelgazado, él lo hizo justamente con el bypass gástrico. Y recién, entonces, se pone la, bueno, introducen a la obesidad mórbida, se la reconoce como enfermedad, ¿no? En base a eso, bueno, me imagino que es muy importante también justamente para que las obras sociales y prepagas te curan el tratamiento, porque en otro momento me imagino que habrá sido un poco más puesto en una cuestión estética o en cuestiones en las que, me imagino yo, ¿no? Puedo equivocarme que la respuesta ha sido te lo tenés que pagar vos si querés hacerte ese tipo de cirugía o tratamiento. Ahora, lo que vos contabas recién para pasar en limpio en el caso de la obesidad, es que te puede llegar a cubrir un tratamiento que incluye nutricionista, atención psicológica y también la cirugía. O sea, podría llegar a estar todo cubierto. Sí, es toda la parte clínica y farmacológica. Bien, eso me parece importantísimo. Unos medicamentos o lo que sea que te tengan que dar, está todo incluido, porque es todo parte, digamos, de la operación que te van a hacer a vos que se considera por ley nacional una enfermedad. Pero puede ser que quizás el plan que vos tenés dentro de tu obra social o de tu prepaga no lo cubra por una cuestión de que estás en un plan más bajo, por ejemplo. No, 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 porque vos está incluido en el programa médico obligatorio. Bien. O sea, te tienes que cubrir. Tal vez, ¿qué pasa? Que tal vez la obra social diga, bueno, te lo podés hacer, te estoy diciendo una cosa muy loca en un hospital determinado, no sé, qué es eso, en el hospital español. Pero y tal vez la prepa, te diga, no, te lo podés hacer. Ellos mismos te van a decir en qué lugares, viste, de acuerdo a lo que vos estás cubierta. Pero en realidad tenés el programa médico obligatorio. Ellos lo tienen que cumplir de igual forma. Bien. O sea, ellos te van a indicar en qué lugar. Y como siempre, si se incumple, está la posibilidad de presentar un amparo, ¿no? Me encanta porque siempre terminamos diciendo presentá el amparo, reclama tus derechos, lo cual sigo bancando muchísimo. Antes de seguir, que quería hacerte un par de preguntas más, pero acá Trini Ruiz nos, bueno, te saluda, dice, buenas tardes, doctora. ¿Qué pasa con la obesidad infantil? Me parece una re buena pregunta si también la obra social lo cubre o no. Mira, yo por lo que tengo entendido eso, bueno, yo no te puedo decir bien, bien, en qué caso hay obesidad infantil o no. Eso me parece que estaría bueno que vayan a un médico y lo digan, ¿viste? Sí, por supuesto. Pero yo creo que primero tiene que ver los médicos, porque el tema de los niños tiene que ver que ellos van creciendo. Claro. Entonces, tienen un montón de fluctuaciones hormonales, físicas, porque tal vez un chico que sea obeso de chiquito no lo es de grande. Ahora, si vas al médico y el médico en los controles te dice, mira, si tu hijo tiene obesidad, bueno, hay que plantear si se puede hacer esta operación. Yo lo que considero es que el médico va a ser muy cauteloso, porque son menores, que después pueden ir cambiando, pueden que muten físicamente. De todas formas, en la ley, que es muy importante, el médico se fija por el IMC, que es el índice de masa corporal. Entonces, vos, de acuerdo, si se excede el índice de masa corporal, que es lo que dice la ley, que es de 40 kilos o mayor a 35 kilos, ahí entonces se puede hacer la operación. Pero bueno, ese índice de masa corporal te lo va a dar el médico o la nutricionista. Si vas a dar la nutricionista, te dice, bueno, vos tenés el IMC de tanto o el médico, te lo dice. En el caso de los chicos, sinceramente, no puedo decirte sí o no. Yo creo que primero tendremos que ir a un médico y que el médico evalúe si se puede hacer o no. Yo entiendo que los chicos tienen muchos cambios. Tal vez me parece que lo aconsejable sería esperar a que el chico cumpla 13, 14 años por un tema de que es adolescente. A los 13 años vos ya sos adolescente. Tenés ya todos los cambios hormonales, pasaste a los 15 años. Y recién ahí yo creo que tal vez me parece que se podría entablar una operación de esta clase porque vos pensás que cualquiera de las dos, en uno es como el estómago, en el otro te reducen el estómago y el intestino. O sea, me parece que el médico tiene que decir, mira, si está en un estado gravísimo donde pone en riesgo su vida y demás, y bueno, tal vez sea muy bueno que se haga la operación. Pero los chicos, como van creciendo, se van cambiando el cuerpo. Sí, me imagino que el proceso debe ser también quizás más largo en ese sentido, decir, hay que verificar que verdaderamente necesite una operación o no. y quizás, calculo esto sin saber, digo, como una estimación, la obra social diga, bueno, después de todos estos estudios que se hicieron y estos profesionales que han visto al niño o niña y aprueban y creen que necesita la operación, quizás al presentar todo eso me imagino que puede estar la cobertura, ¿no? Pero claro, el tema de los niños es muy complicado. La ley está, lo que pasa es que los niños es como, nada, me parece que tiene que analizarlo bien el médico y ver si realmente se puede cubrir o no, porque vos pensás que los chicos cambian, o sea, todo el tiempo. Tal vez el médico le diga, no, bueno, tal edad, y vemos, pero eso es una cuestión muy médica, y que solamente un especialista te lo puede decir. Lo que es importante es que se entienda que la ley de obesidad entiende que la persona tiene una enfermedad y que se pone en riesgo su vida. ¿Por qué es tan importante la ley? Y porque las personas que tienen obesidad, tienen diabetes, tienen problemas en las articulaciones, tienen un montón de consecuencias físicas, ¿sí? Que hacen que su calidad de vida disminuya notablemente. Sí, y incluso no se habla mucho, me imagino que no se habla mucho tampoco, pero cada vez un poquito más, no vamos a profundizar tampoco en ese tema, pero digo, también en muchos casos afecta no solamente a la salud física, sino también la salud mental. Entonces, se necesita también otro tipo de acompañamiento, de tratamientos que, bueno, eso es lo siguiente que quería preguntarte, ¿no? Pero ya voy a ir por ese lado. Digo, afecta en ambas cosas. Digo, salud física y mental. Claro, vos pensás que es que la salud es integral. O sea, puede ser física cuando, no sé, tenés problemas en los riñones, tenés, no sé, y mental es de la cabeza. Vos pensás a una persona que tiene obesidad morbida, no se puede movilizar, qué sé yo, se sube a un avión y no tiene el asiento, no está cómodo, se sube a, no sé, al micro, y no, tal vez... Sí, en todo es, pierde como calidad de vida, en cualquier aspecto, creo yo. Lo que quería preguntarte, antes de ir cerrando a poquito... Sí, te escucho. Igual, vos sabés que yo a veces veo en la gente, viste, en el común de la gente, digo, no lo entienden que la persona tiene una enfermedad. Es como cuando vos, no sé, te enfermaste de algo, es una enfermedad, como, no sé, el alcohólico, el drogadicto, o una persona que tiene algo físico, son personas que están enfermas. Entonces, bueno, de alguna forma hay que ayudarlas, ¿viste? Totalmente. Porque pueden cambiar su vida. Sí, totalmente, totalmente. Creo que todavía les falta, pero, o sea, se ha avanzado, pero todavía falta, y hay que como mostrarlo mucho más, concientizar mucho más. Por eso también me encanta la charla que tenemos hoy, no solamente para saber la parte de cómo es la cobertura de la obra social, sino también que está bueno instalar el tema y que se sepa. Vos me comentabas recién que no era solamente el tema obesidad, sino también otros trastornos como bulimia o anorexia. En esos casos, ¿cuál es el tratamiento que te puede cubrir la obra social o la prepaga? O sea, o por lo menos, ¿qué es lo que figura en el PMO? No, mirá, te figura, como yo te dije, todo. Tenés una nutricionista, tenés una psicóloga, tenés el tema clínico, tenés el farmacológico. Entonces, por ejemplo, una persona que está con bulimia o con anorexia, lo primero que hacen, lo primero es empezar con un tratamiento psicológico, ¿sí? Porque esa persona tiene un problema, no sé, de inseguridades o no sé, cuestión de que no se quiere, ¿entendés? Cómo es, cómo es. O tal vez se ve de una forma y todo el mundo la vemos de otra, porque pasa eso con la bulimia y anorexia, ¿viste? Son a veces personas que vos las ves re lindas, están re... y no, y tienen este problema todo el tiempo. Ellos en el espejo ven una cosa y uno ve otra, ¿viste? Sí. Entonces, porque esto todo empieza por un tema psicológico. Entonces, pensá que en este aspecto, como no se puede hacer nada, o sea, yo no puedo decir como en la obesidad, yo tengo la solución con una operación. En el caso de la bulimia y anorexia, es muy, muy psicológico. En la obesidad también, pero en esto es muy psicológico, porque la persona va a cambiar sus hábitos, ya sea de estar vomitando o de no estar comiendo, porque es la bulimia y la anorexia, básicamente lo que le va a ayudar justamente va a ser una buena base psicológica. Obviamente que la nutricionista también le va a ayudar. Eso es de segura. Pero la base de la enfermedad es psicológica, porque la persona tiene un problema existencial. Y tal vez viste a veces, bueno, en la sociedad actual que tenés que estar flaca, que tenés que ser linda, que tenés que estar con otro... Eso ya da incluso para otra charla mucho más mega amplia de todo lo que genera la sociedad hoy en día y las redes sociales. Es una locura. Es igual, pero fíjate vos que es una enfermedad también. Sí, por supuesto. Son personas que están enfermas, que a veces... Mira, yo he conocido personas que, lamentablemente, tienen que terminar en las clínicas, en los hospitales, con anorexia nerviosa, pesando 30 kilos. Tú decís, ¿cómo puede ser que hemos llegado a este punto? ¿Viste? Sí. Porque su salud... Vos pensás, ¿qué calidad de vida puede llegar a tener? No, totalmente. Por eso digo, qué mejor que hablar del tema que se instale, que se siga viendo, que se siga mostrando y sobre todo, que tanto familiares de la persona que lo padece como la misma persona que lo padece sepan que tienen también ese acompañamiento y que tienen toda esa cobertura de forma obligatoria por parte de su prepaga y obras sociales. Lo voy a recordar ahora en un ratito también, lo vuelvo a recordar también, el tema de cuando no te lo quieren cubrir, obviamente asesorate y hace un amparo, reclama como corresponde, ahí estamos dejando las redes como siempre, arroba amparartesalud. Vamos a tener que ir cerrando, lamentablemente, Cintia, pero sí, si así cortito, ¿algún consejo más, recomendación para tener en cuenta? Bueno, nada, primero que las personas en general, no solamente las personas que tienen obesidad mórbida, sino cualquier persona tiene que tener en cuenta que las personas que tienen problemas de alimenticios de cualquier forma, hay que respetarlos y hay que ayudarlos. O sea, la sociedad, estamos acostumbrados a la discriminación, al bullying, y realmente de esa forma nos ayudamos, porque son personas que justamente son víctimas de la sociedad y de la situación actual. Entonces me parece a mí que hay que empezar desde la conciencia colectiva a ayudar a esas personas. Fíjate vos que ya tenemos una ley nacional donde ya están amparados, están ratificados, o sea, a nivel nacional, fíjate qué importante, pero me parece que también tiene que ver con que como personas nosotros respetemos a los demás. Me parece que ya pasa por una conciencia, porque esas personas tienen problemas existenciales y con su físico por el resto del mundo, fíjate. Sí, 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 en muchas ocasiones. Entonces, bueno, y también es importante decirte que a veces estos tratamientos son complicados porque dependen mucho de la voluntad de la persona. Entonces, muchas veces las familias quieren ayudar y es complicado esa relación porque puede ser que si una persona morgue y no se quiere operar, pero se puede morir. Entonces, bueno, pero qué pasa, que necesitamos sí o sí el consentimiento informado en esos casos también. Está bueno para las familias, me imagino, también informarse y buscar sus herramientas o contención para poder llevar también la situación, ¿no? Porque uno piensa que lo tiene claro hasta que está en esas situaciones. Bueno, totalmente, yo pienso igual. Así que, bueno, lo que siempre digo es que uno tiene que propender a sus derechos, protegerlos, tenemos una legislación que es buenísima en este aspecto, que está todo, o sea, en cualquier obra social o prepa que tengas, te va a incluir todo. Entonces, tenemos que aprovecharlas, explotarlas, y nada, el resto de la sociedad respetarnos un poco más. Totalmente. Bueno, me parece el mejor consejo para cerrar, de hecho, es como que se puso más desde otro lado de la charla, pero me gusta y es lo que también quería compartir con la gente. Así que, como siempre, Cintia, mil, mil gracias, me encanta tenerte en el programa y te espero la próxima, que tengas lindo día. Requisísimo, gracias Emilia, buen fin. Gracias, igualmente, adiós. Eso, chau, 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 gracias. Bueno, gente, ahí charlábamos con Cintia Correas, les estoy dejando todavía sus redes sociales, me encantó cómo terminó la charla, justamente por eso, porque siempre digo que en Acceso Directo es un servicio, tratamos de acompañarte, de ayudarte, de resolver tus dudas, de que te enteres de las novedades, en este caso, no solamente del programa médico oficial, la cobertura que tenés que tener de forma obligatoria, que podés reclamar y hacer un amparo si la obra social o prepaga no te lo quiere cubrir, estamos hablando como de aspectos legales, de asesorarte, de los trámites que tenés que hacer, de que sepas ese tipo de cosas que no todo el mundo te cuenta, es como el lado B, la letra chica, que tenés que tener muy, muy, muy en cuenta para tu día a día, porque nunca se sabe si uno está en cualquiera de esas situaciones que planteamos acá, por eso, recalco, también se pueden asesorar con Cintia, ahí tienen arroba ampararte salud, nunca dejen de reclamar lo que decimos siempre con ella, de los derechos de tu salud, es lo más importante, pero lo que me gustó, es que el servicio que brindamos en este caso, porque ya les dije que no es toda información así dura, sino que acá de pronto tenemos consejos de salud, y en este caso que hablamos de visibilizar, trastornos y enfermedades como estas, que está buenísimo tener en cuenta, que está buenísimo saber cómo, cómo llevar la situación, pero también cómo podemos aportar en general como sociedad, la reflexión final de Cintia es la que destaco en ese sentido, otro servicio que brinda acceso directo, me gusta que lo charlemos acá, quiero saber también sus opiniones, y está buenísimo para empezar a evitar que suceda también, lo que hablaba recién ella, de bullying, del tema redes sociales, de un montón de cosas que, bueno, dan para algo muchísimo más largo, y tenemos que seguir porque entramos en los últimos minutos de acceso directo, pero de nuevo, gracias a Cintia Correa, como siempre a ustedes que están acá hasta el final, que escuchan, que preguntan, que nos acompañan siempre, y que son parte de la comunidad, gracias de nuevo, y prepárense para lo último en acceso directo, porque salimos de este momento de concientización, y pasamos de nuevo a información, muy, muy importante que tenés que saber, de cositas que pasaron hoy, incluso que tienen que ver con la fórmula de movilidad jubilatoria, algo que estuvimos charlando ayer, y que retomamos el día de hoy.